En un pronunciamiento, la gobernadora del Valle del Cauca se refirió al proceso de responsabilidad fiscal en su contra y manifestó que está preparada para rendir cuentas. De acuerdo a lo informado por el Procurador General de la Nación, el Ente de Control abrió investigación disciplinaria a la gobernadora del Valle y a la Secretaria de Salud, por el presunto sobrecosto, a lo que ella respondió. Que tenga la absoluta tranquilidad que mi actuar siempre ha sido el mismo. En todos los cargos públicos que me han conocido, mi actuar ha sido el de acatar las normas, siempre respetar las leyes de la contratación. Estoy lista para que todos los organismos de control que requieran y que necesiten puedan y les entreguemos toda la información que ellos requieran. Nosotros vivimos un momento único en la historia. Aquí nunca habíamos comprado un tapabocas, aquí nunca habíamos comprado elementos que nos ha tocado comprar, pero que nos asesoramos. Que técnicamente pedimos las propuestas y averiguamos, hicimos los estudios de mercado. Y ahí están para mostrarle a todos los entes de control que hemos actuado con responsabilidad. Manifestó también que es muy importante que esos organismos hagan control a todas las inversiones, pues de ello depende garantizar el beneficio de las comunidades. Yo entiendo a los entes de control, le agradezco a los entes de control que estén tan pendientes y que estén en este momento ayudándonos, porque la verdad es que ya hemos dado instrucciones internas que no se va a pagar ningún saldo hasta que no tengamos los conceptos de los entes de control, de que los precios que tenemos son los precios del mercado. Pero yo quiero darle la tranquilidad a los vallecaucanos porque a veces en esto se generan preguntas, se generan incertidumbres y siempre, siempre le he dado la cara tanto al pueblo vallecaucano como a los entes de control. La mandataria departamental está a la espera de ser llamada a indagación, donde ella manifiesta presentará todo en regla y claro. Vuelvo y lo reitero, la tranquilidad de que hemos hecho todo bajo la ley, que siempre hemos respetado jurídicamente las normas y que lo seguiremos haciendo. Y que efectivamente lo único que nos ha asistido es proveer a todos los hospitales de lo que requieren en salud y proveer a los vallecaucanos de esos mercados y de esa seguridad alimentaria que nos correspondía.